¡Gracias! ¡Gracias! ¡México! ¡Qué bueno que estén aquí! Imitadores existen muchísimos, pero solo unos pocos lo hacen también. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy te presento el Top 10 de los mejores imitadores de cantantes en Latinoamérica. Para esta lista estaremos viendo a aquellas personas que con sus imitaciones pudieron representar de forma más que convincente a artistas famosos y nos hicieron dudar sobre si a quien estábamos viendo o escuchando eran los reales o las copias. Solo tomaremos en cuenta a los que, después de ser conocidos, se dedicaron a la imitación de sus ídolos y traspasaron fronteras. Número 10. Javier Miranda. Comenzamos fuerte con el que fue el doble número uno del flamante Juan Gabriel. Y decimos, fue porque lamentablemente Javier Miranda falleció hace dos años durante la crisis sanitaria. Se considera que el imitador del vivo de Juárez dejó un legado casi igual al del famoso artista. No va a haber otro, no va a haber otro que llene los corazones de todos nosotros, que respetan y quieran a Juan Gabriel. Ya que gracias a su voz e imagen casi idéntica, se pudo rendir homenaje y volver a escuchar temas como Querida, Yo no nací para amar y así fue. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Número 9. Annie Rodríguez. Amy Winehouse, la compositora y cantante que nos conmovió con su fatal historia y con su peculiar voz, pudo ser imitada por la peruana Annie Rodríguez, la cual se hizo conocida por sus maravillosas interpretaciones en los programas de imitación del Perú y Ecuador. Fue tal su parecido y éxito que logró conectarse con Robin Banerjee. Y esto es un gran tributo de mi Winehouse por su cumpleaños y estamos aquí con el gran Robin Banerjee. El guitarrista original de Winehouse, con quien tuvo una gran gira internacional rindiendo tributo a la fallecida diosa del soul. Número 8. Rubén Cerros. Es difícil imitar a alguien, y más aún cuando no es de tu mismo sexo. El mexicano Rubén Cerros lo logró de manera tan convincente que hasta la misma Paquita, la del barrio, lo considera como su imitador oficial, puesto que él lo realiza con respeto y evita la parodia. Rubén pudo conocer a su ídola al invitarlo a un concierto que se realizó en la Ciudad de México tras ganar un famoso programa de imitaciones en Miami. Yo sé que me querías, y sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Número 7. Tania Soto. Es la imitadora oficial de Jenny Rivera, y es que así lo declaró la cantante el día en que se conocieron. Me da mucho gusto conocerte, me dijo, y de verdad que me siento muy orgullosa, lo haces bien. Después de la muerte de la viva de la banda, su éxito se impulsó hacia los aires debido a su similitud física y vocal. Es así como Tania pudo presentarse en diversos lugares de Latinoamérica y Estados Unidos. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recorreré. Número 6. Antonio Pedro. Este viene a ser un caso bastante peculiar debido a las teorías conspirativas que se generaron acerca de la muerte de Pedro Infante. Antonio Pedro evita a toda costa que se le relacione con Pedro Infante. Sin embargo, personas que han estado con él, sin ser sus amigos, aseguran que cuando se siente en confianza y de manera informal, platica de detalles de su vida como actor y cantante. José Antonio Hurtado Borjón, más conocido como Antonio Pedro, fue un cantante mexicano y la supuesta identidad falsa de El Inmortal. Su popularidad se disparó en la década de los 80, cuando una televisora mexicana emitió un reportaje donde se entrevistó a Antonio y destacó su parecido extremo con el referente de la Edad de Oro del cine mexicano. Número 5. Joaquina Carruitero. Uno dudaría que una voz como de la cantante y multiinstrumentista londinense, Adele, pueda ser replicada. Pero esto fue posible por la peruana Joaquina Carruitero. Yo me identifico mucho con Adele por nuestra historia interna, nuestra historia personal. Creo que tenemos mucho en común. Esta imitación la hizo traspasar fronteras y ganar concursos en su país y en México. Número 4. Ramiro Saavedra. Otro peruano que dejó a muchos sin habla por sus presentaciones y que imitó al vocalista de Nirvana, Kurt Cobain. El diario The Huffington Post afirmó que el músico peruano hacía una imitación casi perfecta de Cobain. También fue entrevistado por la BBC de Londres y recibió un saludo de Nirvana, que en su cuenta oficial de Facebook le dedicó un mensaje en el que destacó su parecido con el líder de la banda. Ha sido tentado por la ex disquera del verdadero Kurt Cobain para realizar un tributo a Nirvana en Seattle. Número 3. Omar Alonso. Omar Alonso es un gran imitador del país azteca, el cual no se limita a solo un artista. Se ha distinguido por su excelente forma de imitar voces femeninas, entre las cuales sobresalen Amanda Miguel, Ana Gabriel, Angélica María, Paquita la del Barrio, Pimpinela, Olga Guillot, entre otras figuras de la industria musical. No escuches jamás mentiras, la gente que habló se olvida, se va por oír, dejándote a ti con soña y veneno. Número 2. Estefán Kramer. Este artista chileno es reconocido por imitar con gran similitud decenas de personajes del medio de su país y el internacional. Me parece extraordinario. ¡Una genial idea! Pero no va a poder ser. Pero su talento no solo se limita a imitar cantantes, ya que también tiene muy buenas imitaciones de políticos, actores, deportistas, presentadores de televisión, entre otros. Suelta este otro. Ya me duele un poco. Ay, 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 ay. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Gilberto Glez. Este mexicano tiene dentro de su repertorio más de 100 imitaciones en las que destacan José José, Vicente Fernández, Plácido Domingo, Manuel Mijares, Juan Gabriel, Amanda Miguel, entre muchos otros. Y es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Esto lo ha hecho ganar mucha fama y también los corazones de muchos latinos. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué imitadores añadirías a nuestra lista? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.